Hola, buenas tardes a todo el mundo que está por ahí amplificándome a través del Facebook Live del YouTube. Un placer para mí saludarlos en esta hora de la tarde. Un placer enorme. Gracias. De verdad que sí. Estoy a través de Facebook Live. Y ahorita vamos a entregar una cama que acabo de comprar ahorita por aquí. Entonces vamos a entregarla a nombre de un amigo que se llama Jimmy Turcios. Gracias por siempre colaborar. El mero que papá y a vos, en qué te, y en qué, vamos a ver, a vos en qué te he vivido, decime, en qué te he vivido a vos. Se puede saber en qué te he vivido yo a vos para que me critiques. Cada quien hace su trabajo, lo que a cada quien le parezca. Y no te puedes meter a mi canal para estarme criticando porque yo no te he vivido a vos. Sino que mi trabajo es TV, redes sociales. Hay gente torpe, va, donde quiera. Donde quiera hay torpes. La envidia es grande. Mucha envidia por todos lados. Si no salió uno por aquí, salió otro por acá criticándolo a uno. Qué barbaridad. Desde Texas, muchas gracias en Texas. Salud de Texas, mariposa. Gracias. Que los ignore, dice. Mejor los bloqueo de un solo para que no los van a joder. Así de sencillo. Los hago bloqueados para que no jodan. Sí, porque así no vuelven a ver. Perro con la gente. Vivo de mi trabajo, no vivo de nadie. Y si fuera un vividor, como lo dice este tipo, entonces no diera la cara aquí de frente. No la diera. Me andaría escondiendo con una máscara, como lo hacen los otros que se ponen máscaras para criticar. Saluditos, acá dice. Dios lo bendiga. Gracias, primo Marvin. Desde Chicago, Illinois. Gracias, mi pariente. Desde Nicaragua. Saludos a la gente nicaragüense. Casi no había salido hoy porque se me arruinó el carro, el aire. Y como mi carro tiene un problema serio, que los vídeos no le bajan. Tuve que... Andaba los gemelos ahora. Y andaban sudaditos. Porque esto no baja. Tuve que ir a arreglar, pues no había de otra. Hasta ahorita venimos saliendo del taller con el carro. Andar sin aire con estos... Calorazos esta perro. Imagínense, sin aire nos cocinamos aquí. La neta sí. Saludos, dice. ¿Qué pasó? Dice Atilio Zumba. Gracias, amigo Atilio. Héctor Santos. Gracias al amigo Héctor. Y a toda la gente que nos ve aquí en este canalito. Gracias. De Nueva York a Dalí. Guardado. Un placer enorme a todos. Nuestros seguidores. Saludos, primo. Échele. Con ganas. Todos los seguidores del Facebook. A ver. Aquí apareció otra rata, miren. Esto lo que yo hago es que lo he bloqueado de un solo. Así no vuelven a joder más. Infelices. Infelices. Muy bien. Estamos desde acá del barrio. ¿Cómo es este barrio? Iba a decir barrio Los Acostados, pero no. No se llama así. Saludos desde Guatemala. Dala. Desde Dallas. Desde Dallas. Gracias a yendarlas a los amigos. ¿Quién viene de Darlas? Dice un amigo. ¿Quién viene de Darlas? Muchas gracias a nombre del bacano de la línea HN. Un cordial bienvenido para todos. Dice el amigo aquí. Nomás dice, nomás hacen para enojarte. No, pero uno tiene que darse a respetar también, amigo. Porque imagínense. Esta gente pone a uno a tirarle pedradas ahí. Y ellos. ¿Quiénes son ellos para que lo juzguen a uno? No, nadie, pues. Simple y sencillamente lo hacen por. Por joder. Creo que. Yo no los conozco a estas personas. Para que se pongan a criticarlo a uno. Sinceramente. Son personas que no aportan nada. Muchísimas gracias. A toditos los que están por ahí. Viendo nuestros videos. Que estén muy bien. Desde aquí del barrio Los Calacas. Un placer. Desde el barrio Los Calacas. Hoy vamos a estar tramitiendo ahí el carioque en YouTube. El carioque. Y el carioque va a estar hoy en YouTube. Así que. Todos los que me siguen ahí. En YouTube. Vámonos pues. Vámonos pues. Todas las series cuando no andan carros. Andan. Despuestos que los carros se arruinan. Y pegan buenos pijazos cuando se arruinan. Pero es muy útil un carro. Muy útil porque se. Se transporta uno para todos lados. Y llevas lo que querés. Obviamente si es un carro. De trabajo como el que yo uso. Así es. Así que para todos los sapos envidiosos. Que ven mi canal. Éxitos. Todos los sapos. Porque si hay sapos. A saber que salen hasta debajo de las piedras. Los sapos. Los sapos por todos lados. Y toda la envidia es porque ellos sus canales no suben de ahí. Por esa razón es. No suben. Ni subirán. Desde las aperas. No suben ni subirán muchachos. Por su corazón sucio que tienen. Complicado. Saludos desde Pueblo Chico Infierno Grande. Gracias para todo el mundo. Que está por ahí pendiente. De esta súper transmisión. Pueblo Chico Infierno Grande. Así es. Porque la envidia existe. Envidia a morir. Sí señor. Vamos por aquí ahorita. Vamos a visitar a Doña Esmeralda. A ver si nos da un trago de café esta Doña. Doña Esmeralda. Madre de los Caracas. Vamos a visitarnos ahorita. Gracias a todos. Que la pasen chévere.